Queda torretable como presidente, pero solamente de cuestión nominal, porque quien más hacía y deshacía era Bolívar. Y Bolívar pues hizo y deshizo como todo un tirano. El video está empezando, no olvides suscribirte y darle notificaciones. ¡Ahí vamos! Estoy aquí en tu programa para romper algunos paradigmas que nos han enseñado en nuestra historia. Hoy vamos a tratar, o sea han leído el título obviamente, pero hoy vamos a tratar las diferencias entre Bolívar y San Martín. Número uno, Estados Unidos ha acabado de obtener su independencia unos años atrás y fue ayudado por España. Hay que tener ese pequeño dato un poquito en check. Ok, luego tenemos que España fue invadida por Napoleón que acababa de pasar la revolución francesa. Entonces pusieron a Pepe Botella, todo eso, y entonces digamos que España se ve un poco acéfala y en todas las colonias, nosotros los latinos, siempre cuando hay un poquito de desestabilización, aprovechamos para meter mano. Inglaterra quedó un poquito herida, picona, no sé, de que España le había ayudado a perder sus 13 colonias. Entonces ellos dijeron, oh, esta es nuestra oportunidad para entrar y wow, y ayudar a esta gente que se independice. Pero no, no era que nos querían ver libres, sino ahí vieron dos posibilidades, una de hacer dinero con préstamos y la otra, digamos, para vendarse de España, por lo que le habían hecho con sus 13 colonias. A nosotros nos enseñan los procesos de independencia desde el punto de vista de nuestro país, pero no se nos muestra el tablero internacional. Y obviamente están muy influenciados por lo que sucedía en España, en Inglaterra, que hay que acotar que eran dos potencias en PUC. Y pocos saben que si nosotros buscamos el período de las independencias hispanoamericanas, o sea, estoy hablando entre inicios del siglo XIX, 1800, 1810, y ese período lo colocas en la historia española, se va a llamar Guerra de Independencia Española. Y muchos dicen, oye, pero no, 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 si era más bien Perú, Argentina, México, Chile, que se están independizando España. No, era la guerra que estaba luchando España en contra de las tropas de Napoleón. Comienzan a armar cortes que finalmente se centralizan en lo que es las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fue un importante movimiento de negación de la autoridad del rey francés y de lanzar la primera Constitución española, que fue la Constitución de 1812, conocida popularmente como la PEPA. Y que establecía, pues como diciendo, nosotros nos regimos a la Constitución, ¿no?, antes que a un rey extranjero. ¿Por qué es importante las Cortes de Cádiz? ¿Por qué es importante la Constitución de la PEPA? Porque las primeras juntas que se formaron en Hispanoamérica lo hicieron a semejanza de las Cortes de Cádiz. También es cierto, como tú mencionas, ¿no?, la influencia inglesa. Y dentro de esto, tal vez, lo más relevante fueron unos documentos escritos por un general que se llamaba Midland. Lo pueden buscar, busquen en Google lo que fue el Plan Midland. Bueno, el Plan Midland decía que para independizar Hispanoamérica tenía que partirse desde Buenos Aires, cruzar los Andes, independizar Santiago y por la costa llegar a Perú. Sí, ¿no? Cuando las tropas rioplatenses que buscaban independencia fueron hacia el Ante Perú, hacia Chartas, hacia lo que es hoy Bolivia, para avanzar hacia el Perú, perdieron todas sus batallas. Hasta que San Martín hace, curiosamente, lo que establece el Plan Midland, ¿no? Claro, muchos se cuestionan porque no hay una prueba directa de que San Martín haya conocido el Plan Midland y que pudo haber llegado a este recorrido tras su propia deducción. O sea, San Martín que liberó Argentina, lo de la logia, de Lautaro, después que fue a Chile, exponer que Chile no es que quiso liberar todo esto porque son buena gente, sino porque a ellos les daba miedo que el Perú quede con... O sea, se le podía meter el ejército realista otra vez. Parece que si fuera de ser o no ser agente, era una persona con... Se le nota por la forma de que todo el mundo habla de él y no es coincidencia porque cuando todo el mundo dice lo mismo de ti, debe haber algo de cierto. Era una persona con integridad, era una persona de buenos sentimientos, era una persona que dejaba al pueblo en contraste con el otro libertador del cual no estamos hablando. Pero bueno, ahí vamos a entrar. De hecho... Pero hay que dejar eso en claro porque no... Así es. Yo lo veo como un ser noble. Pero, concretamente, sí, sus acciones en el Perú fueron más provechosas para el Perú de las que después haría Simón Bolívar. Claro. Así que, a excepción de una... ¿Lo de Ecuador? No, lo de Cochrane. ¡Oh, Cochrane! El jefe de la Armada de San Martín era un inglés. Lo que he escuchado de historiadores, esto si no le digo en un libro, si no, son historiadores que me han dicho que básicamente era un pirata. Este pirata que comandaba, pues, la armada, la marina de San Martín, bueno, llega primero a Paracas, a San Martín, que se pasca en Paracas, luego de esto, hace un asedio en el Callao, y luego que San Martín entra en Lima, y San Martín le dice, bueno, compadre un momentito, yo nunca acordé contigo que se te iba a pagar con dinero peruano. Ajá. A ti se te iba a pagar con dinero chileno. Y obviamente, Cochrane, que pensó que... ¿Qué? No, y además, si era pirata, dijo, a mí no me van a hacer esto. A mí no me van a hacer esto, exacto. Lo llevo a Santiago y a quién le cobro, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Recordemos que en Lima la posición de San Martín era precaria, y entre 1821 y 1824 el Cusco se convierte en la capital del Virreinato. Ok. Y, pero, pero, pero estaba ahí el Virreinato... Estamos hablando del Virreinato del Alto Perú. Del Perú. Sí. Del Perú, el Virreinato del Perú. Ajá. En cualquier momento podían retomar Lima, como efectivamente lo hicieron después que San Martín se fue. Y San Martín, viendo este peligro, decide sacar el oro de la Real Hacienda de Lima, el cual vendría a ser un equivalente al Banco Central de Reserva el día de hoy. Ajá. Entonces, decide sacar el oro y lo pone en Parcos, en el Callao. En el caso, si el ejército realista retomé Lima, no tenga acceso a esta fuente de oro. Ajá. Bueno, Cochrane, que vio el oro, ahí en los barcos, y que él le debía dinero, y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo me hubiera salteado, yo me cobro de acá. Y tomó los barcos y se fue a Inglaterra, con el oro del Perú. Entonces, quería dejar en claro que el virreinato del Perú, número uno, era la capital de todos los virreinatos fuera de España, número uno. Y número dos, era el virreinato más importante a nivel económico. O sea, Perú era como la luz de América. El mismo San Martín, al llegar a Lima, se dio cuenta de que el Perú era un país, pues, de estirpe monárquica. Y por eso es que San Martín busca enviar una misión, ¿no? La misión García Parociano, a Europa, a buscar un rey para el Perú. Y más bien con quien tiene tratos es con la jadeza británica. No, güey. Ajá. Bueno, hubiera sido, hubiera sido como que ya, pues, ya quédense, o sea, pasar una mano a otra. Ajá. ¿Quién fue el príncipe Leopoldo de Sajonia Coburgo? Este personaje que pudo ser rey del Perú, al final no lo es, justamente porque Bolívar se opone a este proyecto, ¿no? Y hay una rompía. Espérate, pero ¿por qué se va a oponer él? Cuando San Martín llega al Perú, se reúne en Guayaquil, con Bolívar, ¿no? La famosa conferencia de Guayaquil. El famoso apretón de manos donde sin querer, pobrecito, lo engañan a mi San Martín. Yo hubiera hecho lo, de verdad que a mí también me hubieran agarrado de estúpido, porque el tipo de ser un descarado. No sé, era como... Guayaquil había proclamado su independencia propia, o sea, era la República de Guayaquil. Pero obviamente Guayaquil, estando entre dos grandes estados, el Perú y la Gran Colombia, se lo iba a comer uno de ellos. Iba a terminar pasando a uno de los dos. Claro. Y debió haber pasado para el Perú, hasta que llega Bolívar, antes que San Martín. Exacto. Y San Martín, esperando que Guayaquil sea de Perú, es recibido por Bolívar, que le dice, bienvenido a tierras de la Gran Colombia. Ah, yo lo veo que Bolívar, él quería crear su propio imperio. Que quería... Y él quería ser como un Napoleón latinoamericano, entonces él quería, y por eso mismo es que empezó a fragmentar territorios que no le convenían que sean tan poderosos. Porque siempre rechazó el título de rey y de emperador. Pero... Pero... Pero era un dictador, o sea... Pero sí ejerció el título de dictador. Exacto. Un dictador. San Martín se retira del Perú, se retira totalmente decepcionado del Perú, del proyecto político que él tenía, que había fracasado. Y él deja una junta de gobierno. Ajá, sí. La cual sufre el primer golpe de estado de la historia republicana. Ajá. El botín de Balconcín, ¿no? Porque dicen, no queremos una junta de gobierno, queremos un presidente. Y el Congreso nombra al primer presidente del Perú, José de la Riva Ahuera. Le ganan el ejército jornalista y se comienzan a sacar a Lima. Ajá. El Congreso depone a Ribagüero. Ribagüero, desde Trujillo, comienza a negociar con los españoles. Y decir, oye, ¿y qué opinan si yo me uno a ustedes? En contra de los de Lima. Ajá. Y el Congreso se tiene que atrincherar en Lima porque los españoles regresan a Lima. Ahí es donde llega Bolívar al Perú. Y Bolívar, para las verdades, vino porque lo llamaron. Y cuando llega a Lima, el Congreso de Lima, básicamente, se le tira los pies. O sea, fue una cuestión realmente asquerosa. No sé. Él tuvo que rechazar toda la cantidad de regalos que le daba porque decían, no, no he venido acá a que me lisoquee. Claro. Le regalaron la espada del Perú. Bolívar llega al Perú y lo primero que hace es deshacerse de un ribagüero. ¿No? Y su pequeño, pues, gobierno en paralelo al Lujillo, lo terminan de deportar. Queda torretable como presidente, pero solamente de cuestión nominal. Porque quien más hacía y deshacía era Bolívar. Exacto. Y Bolívar, pues, hizo y deshizo como todo un tirano. Dejó que el ejército de la Gran Colombia saquee Lima. Y estaban muy descontentos en Lima con la llegada de Bolívar después de haberlo lisonjeado, de haberlo agasajado. Y por lo tanto, Bolívar le encomienda al presidente, a torretable, que negocie una tregua con Canterac, con el general español, para ganar tiempo. Porque más o menos por esa época, encima tenías al ejército reoplatense, el ejército que había venido con San Martín, que como no estaba San Martín, nadie le había pagado. Se atrincheraron en contra de Bolívar y en contra, pues, del Congreso peruano. Y le entregaron la fortaleza de Real Felipe a los españoles. Y Canterac retoma Lima y Bolívar tiene que retirarse a Trujillo. Y en Lima, torretales se quedan. Y los españoles le respetan su grado en el ejército. Cuando Bolívar se entera de esto, simplemente los considera, pues, traidores a todos. Ajá. Y ordena fusilarlos. Pero ya para la Gran Colombia, que realmente era como el Imperio Bolivariano, como se conoce. Pero en orden para que la gente esté contenta o para que la gente le haga caso. Él mandó a fusilar a miles y miles de personas en su país, en Venezuela, en Caracas. O sea, gente que era mayor de edad, que no estaba de acuerdo. Eran silos, enfermos, cosas así terribles. Él iba y acababa con él. Si no estaba de acuerdo conmigo, chao. Bueno, ya para este entonces vienen las batallas, las famosas batallas de Junín de Ayacucho. Ajá. Que Junín se ganó a pesar de Bolívar. Porque Bolívar había ordenado la retirada en la batalla de Junín. Y en Ayacucho no pelea Bolívar. Pelea Sucre. Fue uno de los principales generales que pelean también en Guayaquil, en Chincha. Y es conocido como el gran mariscal de Ayacucho. Porque es el que obtiene la victoria final en la batalla de Ayacucho. La última gran batalla de la independencia. Donde, digamos, se sella ya todas las independencias. No solamente del Perú, ¿no? Sino de América. Porque tanto Sucre, Bolívar, San Martín, todos ellos consideraban que mientras exista un ejército real del Perú, esas independencias podían terminar en Colombia. No significan nada, exacto. Cuando se proclaman estas independencias, viene Bolívar y dice, muy bien, todo lo que era la audiencia de Quito es parte de la Gran Colombia. Así que yo reclamo los territorios de Tumbe, Jaén y Mainas. Y en Tumbe, Jaén y Mainas no se sentían de la Gran Colombia, se sentían peruanos. E igual sucedió con Bolívar, exactamente lo mismo. Por lo tanto, se dejó que la audiencia de Charcas decida por votación. ¿Y qué es lo que votaron? ¿Pero quién dejó? Sucre. ¿O qué no? Es que es para que la gente entienda. Así es, claro. Sucre dijo, bueno, Sucre dijo, voten ustedes. Y terminan votando ser un país independiente, en donde Sucre iba a ser el presidente, iba a tomar el nombre de Bolívar. Exacto. Y su primer nombre fue la República de Bolívar. Exacto. La República de Bolívar aprueba una constitución en donde se le nombraba a Bolívar como presidente vitalicio. Luego, esa constitución se busca implementar en el Perú. Y Bolívar se convierte, por lo tanto, también en el presidente vitalicio del Perú. Ya, ¿qué sucede? Ahí ya los peruanos crucieron el grito en el cielo. Dijeron, esto no puede ser así. ¡Hell no! Exacto. Y se revoca la, irónicamente, el día de hoy, constitución vitalicia, porque duró un mes. Pero bueno. Bueno, en el Perú se veía a Bolívar como una amenaza. Y es por eso que el Perú invade Bolivia y expulsa a su Bolivia. Ahí ya le tocaron el ocho a Bolívar y hace algo que nunca hizo esa mágica, curiosamente. Les cobran la deuda de la independencia. ¿Qué es lo que dice el Perú? No. Oblíganos. Ajá. Y Bolívar le declara la guerra al Perú. Exacto. Y ahí comienza la guerra gran coloco peruana. Y esa es otra de las razones por la que en el Perú no se le quiera a Bolívar. Y lucharon esa guerra para ser parte del Perú, algo que la historia del Perú no se los ha reconocido. Ha sido muy mezquino con tú de Jaén y Maynas. Ellos lucharon la guerra para quedarse como parte del Perú. Ajá. Si ellos hubieran dicho, ya bueno, pasamos a la Gran Colombia, seguramente el día de hoy serían parte de Ecuador. O de repente la Gran Colombia, porque es después de esta guerra que se parte el país en tres. Y este reclamo de Bolívar, porque uno puede decir, bueno, pero ya son cosas que sucedieron en el siglo XIX. Bueno, este reclamo de Bolívar es el que trajo todas las guerras con el Ecuador hasta la década del 90 que se firmó el Tratado de Itaparán. Y por lo tanto es más preciso, en lugar de decir, ah, una guerra pues entre peruanos y españoles, o una guerra entre hispanoamericanos y españoles, es más preciso decir una guerra entre liberales y conservadores. Ok, sí, sí, sí. O entre realistas y republicanos. Que en realidad eran todos hermanos, porque realmente solo tenían diferente forma de pensar. Ojalá que, si no les gusta, que hemos expuesto de esa forma tan, este, de una forma más, ¿cómo puedo explicar? Más profunda, esa faceta y ese lado de este señor Bolívar y también de don José de San Martín. Si no sabían quién era, pues ahora lo saben. Espero que con este recorrido explicando todas las acciones, tanto de San Martín como de Bolívar, se entienda por qué no se quiere a Bolívar en Perú y no existe ese hálito de misticismo que le han creado en la Gran Colombia. Bueno, Rafael, gracias otra vez por todo. Y bueno, no se olviden de chequear el canal de Rafael, él está, como él dice, en todos estos medios. Y están acá en Gustavo's World también, por favor, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Y denle like y, por favor, comenten todo lo que quieran en el video, que aquí estamos para responder apenas podamos y tengamos tiempo. Muchísimas gracias a todos y gracias a Rafael otra vez. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, gente! ¡Gracias por ver! ¡Por favor, no se olviden de suscribirse y darle notificaciones a las notificaciones! ¡Esto es clicando en la pequeña bella! ¡Comence todo lo que quieran! Si te gustó el video, por favor, dale like a la like. ¡No se olviden de suscribirse para crear la comunidad! Y también, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieres seguir adelante y compartir este video en todas tus plataformas, ¡share tu amor! ¡Hasta la próxima vez! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!